Sí, este fin de semana de sábado se retrasa de madrugada, como siempre, los relojes. Nosotros, desde la asociación, apostamos por suprimir este cambio horario estacional y abogar por el mal llamado horario de invierno, que sería el horario de octubre todo el año. Bueno, no lo decimos nosotros, sobre todo hay bastante consenso médico en este sentido, que es el horario que mejor se adapta a nuestro ritmo biológico y que genera menos problemas en la salud, entre otras cosas muchas enfermedades, propicia un mejor descanso, un mayor rendimiento escolar y una mayor productividad laboral.